El Lifestyle de Mar del Plata y El País lo encontrás todas las semanas en Style, con la conducción de Natalia Álvarez. En este comienzo del año nos acompañan Ricky y Sofía Sarkani, una de las familias empresarias más reconocidas del país. En un diálogo exclusivo nos cuentan su historia, su presente y el futuro desembarco en España de la mano de los futbolistas Lionel Messi y Luis Suárez. Style, este domingo a las 10 de la noche por Canal 8.